¿Cuándo serán salvos? Romanos 11, 26 hasta 27. Vamos a verlo. Estamos en... Ok. Número Romano 4. Dice, la letra B, habrá un arrepentimiento futuro de Israel, lo describe en Deuteronomio 28, que volverá a su Mesías, que la nación va a ser restaurada. Ahora, como nación Israel, será convertida. Eso es importante. Eso es bien importante. Entonces, busquemos dos pasajes. Primero, Hechos 15, 14 hasta 16. Se puede decir que esto ha sido cumplido parcialmente en la iglesia, porque hay algunos judíos que sí han recibido a Cristo en la iglesia. Pero estamos hablando de un tiempo en que todo Israel, o sea, Israel como nación, será salvo. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Vamos a ver en Hechos 15, versículo 14 hasta 16. Dice la palabra. Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Y reparé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, también vemos que habrá un tiempo en el futuro, cuando Dios va a reedificar el tabernáculo de David. ¿Ok? Entonces, esto todavía no ha pasado. Ustedes sabían que Israel no ha tenido templo desde... ¿Ustedes saben cuándo? Cuando el general Tito, el romano, atorpelló, básicamente, este Jerusalem, destruyendo, bueno, en esencia, su religión. No han tenido, desde aquel entonces, no han tenido como sacrificios, no han tenido un sistema sacerdotal. Entonces, básicamente no han tenido religión, o sea, no en la manera que antes lo tenían. Ahora, los judíos, este, más que todo, tienen como una filosofía de vida, que es religiosa. Tienen algunos, este, facetas religiosas, pero de verdad no es, no es una religión en sí como era antes, con sistema sacerdotal, etcétera, etcétera. Entonces, estas cosas han cambiado y ningún tabernáculo ha sido reedificado. Entonces, debe ser algo que va a pasar en el futuro. Eso es el punto. Ahora, ¿cuándo será? Este, Romanos capítulo 11. Y también eso cuadra bien con Deuteronomio 30, versículo 4 hasta 8. Entonces, hablando de pasajes paralelos, estamos hablando. Entonces, Romanos ahora, 11, 26 y 27. Romanos 11, de verdad, es un pasaje, es un capítulo que debemos dominar si vamos a poder defender esta idea de que Dios tiene su reino terrenal, este, que va a durar por mil años, este, y que Jesucristo va a sentarse sobre el trono de David, y que las promesas que Dios ha hecho para Israel en el Antiguo Testamento, que no sean cumplidas hasta ahora, van a ser cumplidas, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos ver. Entonces, versículo 1 dice, digo pues, has desechado Dios a su pueblo. ¿Qué pueblo? ¿La iglesia? No, Pablo distingue entre el pueblo de Israel y la iglesia, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, o no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel. Entonces, vamos a pasar ahora, a versículos 26 y 27. Dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Actualmente es lo que Pablo quería decir. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y llamamientos de Dios. O sea, Dios todavía recuerda a su pueblo. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, ¿quiénes son vosotros? La iglesia en Roma, ¿no? La iglesia en Roma en aquel entonces. Los cristianos, los creyentes, que consistía mayormente en gentiles. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también éstos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Durante la gran tribulación. ¿Cómo va a funcionar esto? Ustedes sabían que los testigos de Jehová originalmente creían que sólo iban a ganar 144 mil. ¿Ustedes sabían eso? Entonces, si después, después de crecer más allá, el resto van a disfrutar el reino, pero no necesariamente van a ir al paraíso. Así funciona. El problema con eso es que los judíos van a ser los testigos que van predicando alrededor del mundo, durante la gran tribulación. Entonces, dice en Apocalipsis 7, 4 hasta 8. Habrá muchas personas salvas en la gran tribulación. ¿Cómo será eso? ¿Quién va a predicarles? Y oí el número de los sellados, 144 mil sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. No son de Nueva York. Del señor Russell, el juez Russell, ¿no? Son judíos. Es de la tribu de Judá, 12 mil sellados. De la tribu de Rubén, 12 mil. Y sigue, 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 varios tribus, todos sus tribus, 12 por 12 mil, 144. Y van a predicar, la Biblia dice. Y van a predicar multitudes de gentiles. Entonces, también habrá otros judíos salvos en este tiempo. Y esos dos grupos verán a su Mesías al fin de la tribulación. Y eso se encuentra en Apocalipsis 12, 16 y 17. Dice, Este, cuando él regrese, van a creer en él. La Biblia dice. Y eso, no tenemos tiempo para buscarlo. Pero si ustedes quieren escribir, apuntarlo. Es Zacarías 12, 10 y 11. Y Deuteronomio 9, 5 y 6. Y de nuevo surge este concepto de circuncidar el corazón. Circuncidar el corazón. Que significa una limpieza profunda de nuevo. Que uno es nueva persona. ¿No? Entonces, el propósito de esta circuncisión es amar a Dios con todo el corazón. Es lo que dice este Deuteronomio 9, y versículos 6. ¿No? Entonces, busquemos eso. Este Deuteronomio 9, versículos 5 y 6. Si alguien quiere leerlo, por favor. Deuteronomio 9, versículos 6 y 6. Adelante. Adelante, Noel. Adelante, Noel. No, está bien ahí. Está bien. Entonces, el carácter de todo eso es que era incondicional. Estamos en página 4. Era incondicional, era eterno, según Ezequiel 16, 60. Y una amplificación del pacto incondicional. La letra D es importante. Dios garantiza la efectuación de la conversión de Israel, la cual es esencial para su cumplimiento. De nuevo, en Romanos 11, 26. Y otros pasajes que ustedes puedan ver ahí. Entonces, eso es un hecho soberano de Dios. Entonces, habrá un tiempo en que la nación de Israel será salva. Eso debe ser en el futuro, porque obviamente, la nación de Israel no es salva hoy en día. Ahora, hay algunos creyentes que son parte del cuerpo de Cristo. Claro que sí, hay algunos. Pero una gran conversión de la nación de Israel no ha pasado. Y según la Biblia, va a pasar. Pero será después de que Cristo venga para su novia y para su iglesia. Y cuando él empieza, bueno, los eventos de la gran tribulación. En ese momento, muchos judíos van a, bueno, la nación va a ser salva. Y eso es lo importante. Muy bien. Ahora, vamos a ver el pacto de David. ¿Alguna pregunta? Estamos bien. Bueno. El pacto de David. ¿Dónde se encuentra? Según de Samuel. Vamos a buscar, ya que estamos volando. El propósito era establecer una dinastía. Entonces, vamos a ver. Según de Samuel. Se encuentra en versículo 8 hasta 17. Solo vamos a leer, por razones de tiempo, versículo 12 hasta 17. Entonces, según de Samuel 7. Versículo 12 hasta 7. Y cuando tus días sean cumplidos, y duermes con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él le hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y seré afirmar tu casa, y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Entonces, Dios promete a David un trono eterno. Conforme a todas esas palabras, y conforme a toda esta visión, así habló Natán, el profeta de Dios, a David. Entonces, ¿qué clase de pacto tenemos aquí? Condicional o incondicional. Basado en el lenguaje, incondicional. Lo que Dios va a hacer, ¿no? Entonces, y así será la perpetuidad del reino de David sobre Israel, y sobre toda la tierra, para ser cumplida en Cristo. Ya hemos leído, Hechos 15, 14 hasta 17 de nuevo. Entonces, ¿cuáles son las promesas? Específicamente, ¿qué se promete? Específicamente en este pacto. Este número de Romanos 5, estamos en página 6, la letra A. Una casa perpetua. Esto se refiere al linaje de David, sus descendientes físicos o posteridad. Se refiere a la semiente de David. Esto jamás se había de cortar. Entonces, también un trono eterno. Eso es fundamental. Eso es fundamental. que Cristo va a reinar sobre un trono desde Jerusalén, que será el trono de su padre David. Entonces, la Biblia menciona una y otra vez el trono de David, y nunca dice que, o sea, nunca equivale el trono de David con el trono de Dios. ¿Ok? El trono de Dios está en el cielo. ¿Verdad? Entonces, el trono terrenal es el trono de David. Hijo de David era un nombre del Mesías. ¿No? Entonces, la gente en el primer siglo, los judíos más piadosos, ellos reconocieron quién era Jesucristo, que él era el Mesías, el hijo de David. Eso era uno de sus títulos. Pero cuando él estaba, bueno, la primera vez, durante su primer advenimiento, él nunca se sentó sobre un trono. O sea, nunca llegó a ser el rey en el sentido político. O sea, para reinar en esta forma en la tierra. Pero un día, eso es lo que va a pasar según este pasaje, este pacto. Un reino siempre eterno establecido. Esto significa un reino terrenal político. Así lo entendieron David, Salomón y todos los profetas según Samuel 7. Y versículo 16. Entonces, importante reconocer algo. Dice, sobre la tierra. Es una clave porque sabemos que David y Salomón tenían reinos bastante grandes. Pero, solo Israel. Pero estamos hablando de algo mucho más grande. ¿No? El reino terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver ahora la letra C. Hablando del reino, ustedes se acuerden, eso es importante también. Algunos pasajes son fundamentales en esto. Uno es Lucas 4, 16 hasta 20. El otro es Isaías 61, 1 en adelante. ¿Por qué? Porque es ¿qué es lo que Jesucristo leyó ahí cuando Él empezó su ministerio? Cuando Él empezó su ministerio, ¿qué es lo que Él leyó? Él leyó parte de Isaías capítulo 61. Hasta un punto. Y todo tenía que ver con salvación espiritual. Con cambiar corazones. Con ayudar a la gente en esta forma. ¿No? Pero Él paró antes de continuar sobre las partes que también se encuentran en Isaías capítulo 61. Donde dice que Él iba a reinar, etc, etc, etc. Que Él iba a ser un mesías político. Él no mencionó esto. Porque durante su primer advenimiento y eso es fundamental para entender. ¿No? Fundamental para entender dispensacionalismo. Es que Él vino la primera vez para ser el cordero que iba a sufrir. No vino para reinar. Pero la próxima vez que Él venga va a venir en gloria, en poder. ¿No? Para juzgar, para reinar. Recordando de nuevo que la iglesia y los apóstoles también, Hechos capítulo 1, preguntaron a Cristo, Señor, ¿Y tu reino? ¿Qué hay de tu reino? Y Él básicamente dijo, no se preocupen del reino porque voy a hacer otra cosa ahora. Y eso es la iglesia. ¿No? Hemos dicho que la iglesia es algo que parentético. ¿Verdad? Entonces, Dios tenía su plan para Israel durante toda la historia y después Dios va a empezar de nuevo cuando Cristo venga. Entonces, desde Pentecostés hasta el rapto, la iglesia es el representante de luz y sal en este mundo. Eso es nuestra responsabilidad, la iglesia. ¿No? Después, Dios va a empezar de nuevo con su plan de Israel en que Cristo va a ser el rey y en que la nación de Israel esté salvo durante el periodo de la gran tribulación como recién hemos leído. después, ¿Qué es lo que va a pasar? Cristo va a reinar sobre la tierra, la Biblia dice, por mil años, por mil años y Satanás será atado. Satanás no es atado hoy en día. ¿Verdad? Entonces, tenemos muchas razones por las cuales podemos tener confianza en esta interpretación que yo creo que es una manera de honrar a Dios. Entonces, el pasaje clave Isaías 61 versículo 1 en adelante y Lucas capítulo 4 versículo 16 hasta 20 en que Cristo cerró el libro y no le dio nada sobre cumplir la otra profecía. Entonces, lo que tenemos en el Antiguo Testamento en cuanto al trono, en cuanto a la tierra, en cuanto al reino milenario, son promesas para la nación de Israel que han sido parcialmente cumplidas pero van a ser cumplidas 100% literalmente también en el futuro. Podemos tener confianza en eso basado en las varias escrituras que hemos estudiado esta noche. Ahora, no puedo hacer todo esto, tengo demasiada información. Vamos a ir al número 8, número humano 8. Los argumentos de los amilinealistas teólogos del pacto y los que rechazan el cumplimiento literal de este pacto. Esto es página 7. Dicen que este pacto es condicional y temporal en cuanto a su aplicación natural y terrenal. El lenguaje claro de las escrituras es contrario a esto, es lenguaje de declaraciones de Dios. Sabemos lo que creen los amilinealistas, que no habrá milenio, que Cristo un día va a venir y ya. Va a juzgar a todo el mundo a la vez. A propósito, busquemos Mateo 25. Yo creo que eso es importante. Estoy descendiendo tomando decisiones volando aquí sobre qué es más importante. Yo creo que eso es importante. Entonces, ustedes saben de varios juicios. ¿Cuáles son los juicios más destacantes? Ok, exacto, el gran tono blanco. ¿Quién será? ¿Quién estará ahí? Exacto, son los empíos. ¿Habrá creyentes ahí? No, es el último juicio. Entonces, ¿y cuándo va a pasar? Apocalipsis después, después de qué? Después la última rebeldía, al fin del reino milenario, ok, después habrá un juicio del gran trono blanco. Hay otro juicio también, según le corintios capítulo cinco, de los cristianos, ¿no? En que Dios va a juzgarnos y vamos a o recibir recompensa o vamos a perder la recompensa. Muy bien. Esos son dos famosos. Pero hay otros también, Mateo capítulo veinticinco, y esto describe, es otra cosa, completamente, dice, este, empecemos aquí. cuando cuando el Hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, ¿no? Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces parece que todo está pasando a la vez, ¿no? Pero recién hemos dicho que los cristianos tienen su juicio y los que rechazan a Cristo tienen su juicio y son juicios distintos, ¿no? Entonces ¿qué es esto? ¿Qué podría ser esto? Este entonces heredera a los de su derecha venid benditos de mi padre heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve andre etc 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 ustedes hicieron buenas obras que nos indican que tenían una fe real entonces interesante y otros y respondió a de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste también va a hablar con los de la izquierda apartados de mí a malditos al fuego eterno preparado para diablo y sus ángeles entonces ¿qué es todo eso? ¿qué les parece? ¿cuándo va a tomar lugar? es distinto obviamente no es el juicio del gran trono blanco va a estar aquí en la tierra no en el cielo ¿no? los otros juicios finales van a ser en el cielo entonces eso es algo que ha pasado durante la gran tribulación al fin de este periodo cuando las naciones o trataron a Cristo bien y su gente o no entonces las naciones durante este periodo van a sufrir ¿no? esto tiene que ver con eso pero es un juicio distinto entonces hay que distinguir entre estos varios juicios este a qué hora es bueno tres minutos más para cubrir el nuevo pacto no vamos a poder alcanzarlo déjenme leerles esto para que saben bien muy bien entonces la idea amilinealista básicamente es lo que recién hemos leído en Mateo capítulo 35 y esto empezó con quién San Agustino esto fue su idea y él ha tenido mucha influencia este que un día Cristo va a venir es el fin del mundo y ya utilicen este pasaje para probar va a dividir los cabritos y ovejas pero este juicio en este pasaje para decirlo más elegante este juicio el juicio en este pasaje va a tomar lugar al fin de la tribulación se distingue el juicio del gran trono blanco porque es terrenal en cambio el juicio del gran trono blanco que es estará en el cielo y sólo para pecadores aquí hay ovejas las ovejas que van a ser salvos durante la gran tribulación porque el juicio para la iglesia va a tomar lugar cuando poco después del rapto no entonces eso es para nosotros eso es para la iglesia después el programa de Dios empieza de nuevo con Israel y esto incluye los eventos de Mateo capítulo 25 no entonces aquí hay ovejas también este en conversos pero esto también en Deuteronomio 30 indica algo distinto que él viene que va a venir y que va a recoger y que va a darles tierra después muy bien ok el nuevo pacto tendrán que leerlo para ellos mismos porque ya no tenemos tiempo pero debemos decir algo breve que yo creo que va a hacerles una bendición el nuevo pacto era una promesa que Dios hizo a la nación de Israel busquemos Hebreos capítulo 8 Hebreos capítulo 8 y dice la palabra de Dios aquí que Cristo es mediador de un mejor pacto que es el pacto nuevo nuevo pacto pero ahora tanto versículo 6 tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas porque si aquel primero hubiera sido sin defecto ciertamente no se hubiera preocupado el lugar procurado el lugar perdón para el segundo porque reprendiéndolos dice ahí está el pacto que Dios prometió en el antiguo testamento a la nación de Israel entonces como es que nosotros como gentiles podemos disfrutar de los beneficios de la nación de Israel porque conocemos al mediador quien es ese Cristo no en Cristo somos nuevas criaturas este y Dios ha incluido los gentiles en él usa la imagen de un árbol en Romanos capítulo 11 y somos ramas que antes eran ramas silvestres la Biblia dice y las ramas naturales representan la nación de Israel pero ahora todos somos una familia en la iglesia es el plan de Dios en esta dispensación de la iglesia en que el nuevo pacto domina entonces el pacto original era para la nación de Israel aquí aquí vienen días dice el Señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres no como el pacto con Moisés que era condicional el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice el Señor por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos o sea el nuevo pacto es algo interior en que el Espíritu Santo mora adentro cosa que ellos no tenían en el Antiguo Testamento esto pasó por primera vez en el día de Pentecostés entonces si sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio sustituto a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer muy bien esto es para resumir el nuevo pacto y nosotros somos beneficiados de este pacto igual que somos beneficiados del pacto de Abraham en que uno es salvo por fe también afirma aquí regularmente esta idea fue presentada en Génesis capítulo 12 muy bien gracias por su paciencia yo creo que esta noche hemos podido cubrir mucho ahora favor de sacar este guía de estudio dispensacionalismo hemos hablado de muchas cosas y quiero que ustedes revisen las guías las varias lecciones que hay tres pero deben revisar esta parte ahora mayormente solo necesitan memorizar esto y ya no habrá ningún problema por ejemplo el estudio serio encontrará que el estudio de las dispensaciones hará que la Biblia les llegue a ser un libro vivo ok va a ser un examen de opción múltiple A, B, C van a presentar varias respuestas no solo tienes que reconocer ah esa respuesta me parece familiar porque se encontró en la guía de estudio no no es un truco no es un truco no estoy aquí para hacer trucos si no está aquí no va a aparecer en el examen es verdad hermano muy bien este bueno básicamente eso es pero hay 50 ok aquí en la parte de abajo aquí página 1 hay que saber las 7 dispensaciones si dice hay que saber las 7 dispensaciones eso significa que tendrás que escribirlas las 7 dispensaciones entonces tendrás que memorizar cuáles son las 7 dispensaciones inocencia conciencia que más promesa ups gobierno humano y después promesa y después la ley después la iglesia y después el reino muy bien pero tendrás que memorizar esto este básicamente ok ok página 2 a veces les ha dado un poquito de trabajo ok dice el pacto descrito en Génesis 3 14 hasta 19 es punto 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 entonces tendrás que buscar cuál es el pacto de Génesis 3 entonces tendrás que buscar en sus guías en la Biblia este el pacto que se encuentra en Génesis 3 14 hasta 19 que es adámico obviamente este después dice la garantía del pacto con Noé es ok tendrás que descubrir ok cuál es la garantía del pacto con Noé ya saben lo que es muy bien muy bien es importante estudiar los pactos por dos razones que mencionamos además de lo que se encuentra en la lección ahora tendrán que recordar lo que hemos estudiado yo menciono dos palabras muy largas la importancia tiene una importancia a eso soterológica y escatología muy bien ustedes ya son bueno ya son inteligentes ya están bien también tendrán que explicar la diferencia entre un pacto y una dispensación ok un pacto y una dispensación que es un pacto que es una dispensación tendrán que distinguir sabemos que todas las dispensaciones tienen su fin eso es una pista explicar el sentido de que el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios que hablamos de eso en qué manera hemos sido este creado a la imagen de Dios como moralmente muy bien exacto racionalmente podemos razonar este podemos distinguir entre el bien y el mal y también somos eternos tenemos no tenemos principio pero este si y no no si tenemos principio no tenemos fin no tenemos principio que lindo será no wow este también hay que explicar el propósito de la ley ok cuál es el propósito de la ley este piensen en romanos 3 20 ahí muy bien después también yo tengo aquí leer bien la lección del plan de Dios para las edades y las las frases siguientes todas tienen que ver con el plan de Dios para las edades en el principio dice leer bien comprendiendo el dispensacionalismo todas las frases que siguen después hasta donde dice el plan de Dios para las edades entonces eso es para guiarles entonces la tercera parte es leer bien este la lección del plan de Dios para las edades continuado y el resto de las frases tienen que ver o se van a encontrar en esta lección 2 Samuel 7 8 hasta 17 describe el pacto ok algunas preguntas estamos bien muy bien gracias por su paciencia he tenido medio he estado medio respirado las últimas dos noches entonces no suena muy bien pero gracias por haber llegado y Dios les bendiga ha sido mi placer y honor estar aquí con ustedes esta semana voy a sacar un examen y voy a mandar el examen a Pastor Miguel para los que leen Santo Domingo y a Pastor Edwin entonces si quieres tomar este el examen y recibir crédito para la clase para ser parte del instituto entonces favor de hablar con Pastor Edwin y ustedes con Pastor Miguel ok muy bien Dios les bendiga vamos a orar Padre gracias por este día por esta noche por la oportunidad de estudiar tu palabra Señor ha sido una semana muy linda aquí en la República Dominicana Señor gracias por la oportunidad de enseñar la palabra de Dios y aprender más de lo que Dios has hecho por nosotros Señor ayúdanos a interpretar la Biblia bien este no primeramente o principalmente para ganar discusiones teológicas Señor sino que queremos conocerte más queremos profundizar más en ti porque sabemos que al dominar las escrituras vamos a poder este conocerte mejor y amarte mejor y caminar contigo y eso es la meta en el nombre de Jesucristo Amén Dios les bendiga